Los visitantes a las fábricas de Japón comentan a menudo el cuidado y el orden con el que están dispuestos los materiales y las herramientas de trabajo. Esta es la clave de la eficiencia. No se desperdicia tiempo buscando herramientas ordenadas de forma neta y cómoda. Y el posicionamiento lógico del material acelera el transporte al lugar de trabajo, aminorando el peligro de choques en la ruta. Estas técnicas para mejorar la eficiencia del trabajo y la seguridad se llaman KAISEN, una palabra japonesa que quiere decir simplemente hacer algo mejor. Nuestros empleados piensan siempre en maneras de mejorar el flujo de trabajo, revisando los procedimientos para dar dos pasos en vez de tres, o usar cinco segundos en lugar de diez. Son pequeñas mejoras que suman un gran resultado. Esto es KAISEN. El KAISEN empezó en las plantas automovilísticas hace unos 70 años. Los trabajadores que compartían conocimientos para revisar y mejorar los procesos hicieron una gran contribución al rápido crecimiento de Japón. La filosofía del KAISEN quedó firmemente arraigada en la industria japonesa. Veamos el KAISEN en esta fábrica de sándwiches cuyas empleadas son casi todas mujeres. El método antiguo consistía en que cada empleada hacía un proceso a medida que los ingredientes pasaban en una línea. Pero el corte del pan tomaba mucho tiempo, interrumpía el flujo y ponía a esperar al siguiente empleado. Estuvimos haciéndolo así durante años y nunca lo vimos como un problema. Cuando identificaron el problema, decidieron dejar el sistema lineal y en adelante un lote de sándwiches era completado por pequeños grupos de empleadas. Después de reorganizar y asignar múltiples procesos a cada empleada, el tiempo requerido cayó radicalmente y la productividad subió. Ahora rara vez tenemos que esperar por los ingredientes. Realmente el trabajo mejoró. Esta fábrica emplea un alto número de trabajadores discapacitados. El método de KAISEN también tuvo resultados aquí. Uno de los principales objetivos del método KAISEN fue hacer que el trabajo de nuestros empleados fuera más fácil y cómodo. Se rediseñaron los recipientes de basura para facilitar su transporte. Y varios dispositivos auxilian a personas con discapacidad visual en el manejo de equipos. Este empleado ideó unas cuerdas flexibles para estabilizar destornilladores colgantes. Esta mejora KAISEN reduce movimientos innecesarios y como los destornilladores son utilizados miles de veces al día, se ahorran unos 200 minutos de trabajo cada mes. Uno siente que ha logrado algo cuando se le ocurre una nueva técnica como esta. Disfrutamos pensando y colaborando con todos para hacer nuestro trabajo mejor. Repuestos y suministros están dispuestos para que personas con discapacidad visual los puedan usar con facilidad. Por ejemplo, estas cintas están ordenadas por tipo y tienen discos de papel indicando al tacto que solo queda uno. Y el diseño colorido de los discos también es un aviso para las personas videntes. Los gatos mecánicos ajustan la altura de las mesas de trabajo a la de cada silla de ruedas. Esta idea fue tan buena que los gatos han sido adaptados a todas las mesas de trabajo. A menudo una idea para facilitar el trabajo a personas con discapacidad lo simplifica para todos. Mejorando la productividad, la calidad y las condiciones de trabajo. Y todo sin necesidad de nuevos equipos. El método Kaizen de Japón está ganando adeptos en todo el mundo.